Hola que tal amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general para ellos y ellos del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Acuario, te pido por favor que mires lo que es la lectura completa o el comercial completo, recién me estoy recuperando de la operación, apóyame de esta manera por favor. Dame tiempo, dame paciencia que yo en una semana o diez días ya podré estar lo que es al cien por ciento, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. ¡Wow! Las cartas ya quieren hablar, mi colágeno. Liderazgo. El arcángel Gabriel, ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor, cariño. Esta carta es muy especial. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes, no sé por qué siento que me dice Richard, estoy un poco deprimido, deprimida, siento que a lo mejor de repente mi vida como que no funciona bien. ¿Sabes qué me dicen tus guías, mi colágeno, mi querido Acuario? Que tú eres una persona importante, que tú eres una persona hecho prácticamente a imagen y semejanza de Dios. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué te hace falta para ser feliz? Me dicen Acuario. Cuando eres una persona líder en cualquier aspecto de tu vida. Tanto lo que es en la parte económica, en la parte de los sentimientos, en el trato con los demás. Solo es cuestión de que tú veas esto. Solo es cuestión de que tú te deas cuenta, Acuario, de que eres una persona superior, de que eres un ser maravilloso. Por eso, arriba los ánimos, cariño, ¿vale? Haz como el gallo, cariño. Te das un sacudón y bota todos los males que te puede estar acechando en estos momentos. Es muy importante, Acuario, porque estoy sintiendo que hay un grupo de ustedes que de repente están en una depresión de caballo. O a lo mejor me dice, Richard, estoy un poco malito, estoy un poco malita. Tienes que alimentarte bien, ¿vale? No sé por qué me llega esto. Llámame loco, ya sé que estoy un poco loco. Pero las cartas, las energías me dicen, Acuario tiene que cuidar su salud. Acuario tiene que alimentarse bien. Así que, cariño, Richard, estoy haciendo la dieta de lagarto. No te voy a decir cómo es la dieta de lagarto, ¿vale? Pero tienes que cuidarte, cariño. Tienes que comer, aliméntate. No vaya a ser que operación bikini, pero luego te vas a estar desapareciendo. Entonces, tienes que cuidar tu salud, ¿vale? Deja a un lado el estrés. No sé por qué siento esto, Acuario. No sé por qué. Vamos a ver qué nos dicen el tarot vidente de luz. A ver, cariño. Vamos a ver. Vamos a empezar con mucha fe. ¡Uy, por Dios! Muy bien. Vamos a ver qué ha estado pasando contigo en el transcurso de estos días, o si nos quieren decir algo del pasado, ¿vale? Tenemos aquí la carta de la reina de copas. Veo que hay una conexión con alguien, Acuario. Veo que a lo mejor de repente me dice, Richard, pienso mucho en alguien, recuerdo mucho. O a lo mejor tú me dices, Richard, yo ya no lo recuerdo, Richard. Pero no sé qué pasa que siempre me levanto en la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, y lo sueño a él o a ella. O que tú, Acuario, porque esta carta de la reina de copas y la carta de liderazgo, estás empezando a recibir señales, estás empezando a recibir mensajes. ¿Quién te dice a ti, Acuario? ¿Quién te dice a ti que un día de repente estás ahí cocinando, estás de repente haciendo cualquier labor de tu casa o en la calle, y aparece lo que es una plumita? Aparece de repente eso que es como algodón, que decimos lo que es dientes de león. ¿Por qué aparecen esas señales, Acuario? Porque hay un ángel que te está cuidando, porque las energías están contigo. Por eso yo, mira, vamos a ver qué me sale ahora aquí en esta carta. Y tenemos aquí lo que es la carta del sacerdote o la carta del emperador. Yo siento, Acuario, que hay una persona que se va a bajar de su burro, ¿vale? Hay una persona que va a ser más flexible, tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte laboral. Si tú me dices, Richard, yo estoy buscando que esta persona reconozca en la parte económica de que soy buen trabajador, soy buena trabajadora, o estoy queriendo de repente que en esa empresa me dean lo que es un ascenso. Tiene la carta del dos de copas en el presente. Entonces, no dicen, si esta situación de repente era como un poco confusa, un poco conflictivo, Richard, no me dicen sí, no me dan ese ascenso, no me dan de repente ese trabajo, nos dicen que esa oportunidad llega ya en la parte económica, ¿vale? Si tu problema está relacionado, mi querido Acuario, lo que es en la parte de los sentimientos, últimamente, últimamente, estás sintiendo una conexión, estás sintiendo una atracción, o lo sueñas esta persona, o yo qué sé, estás mirando la novela de Rosa Salvaje y dicen su nombre, Juan Francisco, yo qué sé, y dice Richard, es el nombre de mi hombre, ¿vale? O María de las Nubes, es el nombre de mi hombre, me dice, de mi mujer. Entonces, cariño, tú vas a sentir que algo ha cambiado en tu aura, algo ha cambiado en tu energía, tú vas a sentir de que esta persona te está pensando, te está recordando. Y como tenemos aquí la carta del dos de copas, va a haber una comunicación, va a haber un acercamiento o un contacto con ellos. Porque la carta del dos de copas me hablan de comunicación, de contacto, de acercamiento, acuario. Tenemos aquí la carta del rey de copas y tenemos la carta de la sacerdotisa. Veo que esto en el futuro, como que a lo mejor de repente, tú vas a tener que tomar lo que es una decisión. Si tú tienes pareja, cariño, especialmente para las relaciones ocultas, este acercamiento, este contacto que tú vas a tener, puede ser que a lo mejor afecte a lo que tú tienes actualmente. Pero acuario, yo siento que tú la has estado llamando también con la energía. Tú has estado pensando en él o en ella. Muchos de vosotros ya tienen una historia, pero tienes un amor en secreto, tienes lo que es una relación oculta. La carta la sacerdotisa. Esto puede estar vinculado también a lo que es si tienes pareja o si a lo mejor de repente me dice Richard, yo estoy enamorado, yo estoy enamorada de una persona, pero mi entorno de repente no lo va a aceptar. Puede ser familia, puede ser hijos. Yo sé que en su momento no lo van a aceptar, en su momento de repente te van a juzgar, en su momento te van a criticar, pero como cierras con la carta de la sacerdotisa, al final van a entender todo, cariño. Al final prácticamente todo se va a poner lo que es en orden. porque tienes la carta del dos de copas y la carta del dos de copas me habla de armonía, Acuadio, me habla de felicidad. Por eso, yo sé que a lo mejor me dice Richard, ¿será esto cierto, Richard? Porque mis hijos no lo quieren a este cucaracho, vale esta cucaracha, pero yo lo amo. Me encantan sus patitas, Richard, me encantan, pero ¿será que me van a aceptar? Van a comprender. Si a lo mejor me dices, me quedo hasta sin voz, si a lo mejor me dices Richard, pero yo tengo una relación, ¿tú crees que si a lo mejor de repente yo dejo a esta pareja, yo dejo a mi esposo, a mi esposa, al final vamos a llegar a un acuerdo o me va a hacer las cosas de difícil? Al final va a comprender, Acuario, si estás en una relación, ¿vale? Si tienes una historia, al final va a comprender porque la carta de la sacerdotisa me dicen madurez, evolución. Se van a dar cuenta que no vale exigir nada, cariño. Si tú ya no lo amas, si de repente esta persona ya no te ama, tampoco no es bueno exigir nada. Es muy importante que tú llegues a un acuerdo, a una conversación. Es muy importante que no trates de repente de aferrarte a algo que te hace daño o ellos van a comprender que tampoco tienen que aferrarse en este caso a ti cuando saben de que el amor o la historia ya se ha acabado, ¿vale? Pero esto es en base porque alguien se acerca o porque llega alguien nuevo a lo que es en tu vida. Vamos a continuar. Te voy a dar signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un Capricornio, Tauro, Escorpio, Aries y tenemos otro Escorpio. Mira, te enseño aquí. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales para vosotros. La letra H. Hay una persona que está en el extranjero. Hay alguien que a lo mejor o me dice Richard, tengo un amor que está afuera. Sí, puede ser a través de las redes sociales o tú vas a hacer un viaje acuario. La letra E, la letra Y, la letra G y la letra T. Muy bien. Voy a matizar un poco la lectura con el tarot arcano. Vamos a ver. A ver, mi querido acuario, ¿qué me quieren decir? Tengo aquí lo que es la carta de la reina de bastos, la carta de la luna. Tenemos aquí la carta del seis de copas, la carta de la reina de espadas y la carta de la justicia. Creo, mi querido acuario, que a ti hay un grupo de ustedes como que te incomoda un poco la indiferencia, ¿vale? Como que a lo mejor de repente me dice Richard, últimamente lo noto como muy distante, últimamente lo noto como que algo me oculta. Esto puede estar relacionado para el grupo de personas que tiene un amor a larga distancia, para el grupo de personas que a lo mejor la persona que tú quieres, la persona que tú amas, puede ser que está lo que es en el extranjero y últimamente como que has visto un cambio en la energía, en la relación con ellos. Veo que para muchos de vosotros lo que te afecta más es de repente que me dice Richard, a mí me da igual que no me hable, a mí me da igual de repente que pase de mí, pero para mí es muy importante que se ponga en contacto por los hijos, que se ponga en contacto por la familia. Eso es lo que te interesa a ti. Tenemos aquí también lo que es la carta de la reina de espadas y la carta de la justicia. Mira, puede ser que hay un grupo de ustedes, acuario, que va a tener que hacer de repente un trámite legal, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona que te ignora que está lo que es en el extranjero, de repente también como que se está haciendo la vista gorda a sus responsabilidades, ¿vale? Tanto de padre como de madre también. A lo mejor me dice Richard, hace meses o hace años quizás que esta persona no se responsabiliza de los gastos. Esta persona como que parece que no tuviera hijos, pero sin embargo yo soy consciente de que él o ella disfruta con otras personas, ¿vale? Como que todo lo que te tendría que dar a ti, que eres de repente su mujer, que eres de repente su marido, todo lo que te tendría que dar de repente a tus hijos, a tu entorno, como que te quita el pan de tu boca para poder dar lo que es a otra persona, a otra familia, a otro hogar, ¿vale? Y esto, esto a ti te pone triste, porque te vuelvo a decir, es como si me dijera Richard, ya me da igual lo que quiera o lo que piense de mí, a mí lo que me preocupa es la tranquilidad y la estabilidad de mis hijos, ¿vale? Mi querido Acuario, veo que esto es lo que a ti también te impacta. Sale la carta de la justicia, sale lo que es la carta de la reina de espadas, que pues yo te digo, hay un grupo de ustedes que ha tomado la decisión de ya no quedarse de repente con los brazos cruzados y hacer un avance en lo que es en la parte legal, ¿vale? Muchos de ustedes también de repente tienen lo que es un amor, lo que es en la distancia. De repente recuerdas a una persona, recuerdas lo que es a una energía. Creo que para un grupo de ustedes el bloqueo, vamos a poner, el bloqueo para que tú estés con él o con ella que está fuera de tu entorno, está vinculado con los hijos, está vinculado con tu ex, vamos a poner, con tu ex. Creo que a lo mejor de repente esta persona te ha dicho, necesito que tú arregles primero tus problemas personales para poder hablar de un futuro nosotros dos. Yo en esta parte, mi querido Acuario, no lo puedo juzgar si es el caso. Si tú me dices, Richard, esto es una lectura espejo, he sido yo quien lo ha dicho esto, pues estás en lo correcto, ¿vale? Es muy importante primero arreglar situaciones. ¿Para qué? Para que puedan avanzar a su nueva historia de amor, a su nuevo comienzo y es muy importante, cariño, que no descuides lo que es tuyo. Con esto que te quiero decir que no descuide lo que es tuyo, porque si a lo mejor tú me dices, Richard, el padre de mis hijos o la madre de mis hijos que tiene mucho dinero, no le interesa de repente lo que está pasando con nuestros retoños, ¿vale? Con nuestra bendición, tus hijos. Entonces, cariño, si no te dan por las buenas, tienes que ir por las malas, ¿vale? Porque no es justo también que la otra persona simplemente no se responsabilice de nada, ¿vale? Es muy importante. Veo que muchos de vosotros como que van a empezar a tomar riendas de su vida, por eso me dice liderazgo, por eso me está diciendo que no tengas miedo, por eso que me están diciendo que tienes que continuar. Todo tiene un porqué, cariño, nada es por casualidad. A veces las cosas llegan de repente de una forma negativa, pero es parte de la historia, es parte del hilo de la vida para que todo se ponga en orden. Vamos a ver qué nos dicen ahora lo que es el tarot egipcio. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí lo que es la carta del emperador. ¿Ves, cariño? La carta de colgado, la carta de la justicia, la templanza y la carta del carro. Siento, cariño, que hay una persona con la cual vienes arrastrando algún problema legal desde hace mucho tiempo. Ha llegado el momento ya en este año que tomes esta gran decisión o simplemente ya vas a cerrar este ciclo, ¿vale? Porque tienes aquí la carta de la justicia de lo que es en el presente. Siento que hay un grupo de ustedes que va a hacer un viaje o simplemente me dice Richard, voy a empezar a retomar lo que es mi camino o te vas a dar una oportunidad, pero nos hablan más de futuro. Nos dicen más que en el futuro tú vas a dar de repente un nuevo comienzo, un nuevo contacto. Veo un viaje para ti, Acuario. Puede ser que hay un grupo de ustedes que va a salir de su centro de confort o te llega lo que es una oportunidad de trabajo que está relacionado con el extranjero o fuera de tu centro de confort, fuera de tu ciudad, de tu pueblo. La carta de la justicia en el presente me dice tienes que tomar esa decisión ya. A ver, una carta guía. La carta de loco, atrévete que todo va a ir bien. No tengas miedo, me dice en Acuario, ¿vale? Atrévete, porque la carta de loco me está diciendo atrévete, no tengas miedo. No, no, es así. La carta de loco es como Richard, se lanza sin paracaídas, pero al final siempre cae parado. Eres como una gata, cariño, eres como un gato, ¿vale? Te pueden tirar del sexto piso, del edificio más alto, pero tú vas a caer de pies. Y esto está vinculado en cualquier punto, porque a lo mejor tú quieres hacer un viaje, pero tienes miedo, tienes temores, o tú quieres cambiarte de trabajo, tienes miedo, tienes temores, me dicen atrévete, atrévete, ¿vale? O quieres expresar tus sentimientos a alguien, atrévete, cariño, para que te saques ya de una vela espinita, para que no estés ahí comiéndote la cabeza. Bendiciones de corazón, mi querido acuario, hasta la vista y te me cuida. Gracias.